Bienvenidos a Red Vital, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan. Una vez más estaremos entrevistando a profesionales que participan en la diplomatura de Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinología que se dicta en la citada facultad. Tenemos hoy aquí a la licenciada Patricia Faur, licenciada en Psicología que ha venido a visitarnos desde Buenos Aires. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. ¿La primera vez que dictas una charla en San Juan? No es la primera vez, ya he estado en el posgrado de Psico-Neuro-Inmuno-Endocrinología hace un par de años. ¿Por qué no nos explicás a qué has venido? He venido a dar un seminario sobre la temática de dependencias afectivas y estrés conyugal y una charla pública sobre amores que duelen, que es el tema al que me dedico. Patricia es autora de ocho libros que tratan sobre la temática que tiene que ver con las parejas. Si te parece, podemos pasar a ver un fragmento de una película. Es una película de C. Arboyaín, Te doy mis ojos, para que podamos introducirnos en las dependencias afectivas. Lo vemos. Hola, ¿dónde está tu hermana? Fuera. ¿Fuera? Mira que te traigo. ¿Dónde lo colgamos? ¿Ahí? Niña, ayúdame. Aquí. Que no arrastre. ¿Arrastra? Con el mineral que me he dejado en el tinte, solo falta que se ensucie. Ahí está. Míralo. Qué bonito es, ¿verdad? Y no está nada pasado de moda. Es lo bueno de estos trajes. Tú estás un poco más llenita que lo estaba tu hermana, pero yo no creo que se note. No pensarás que me voy a poner ya ese vestido. Anda. Pruébatelo a ver qué tal te queda. ¿Qué no, mamá? ¿Por qué no? Si estás nuevo, estupendo. ¿Por qué no? Porque no quiero y no me gusta. Mira, Ana, ya que la ceremonia no es lo que tiene que ser, al menos tienen unas fotos decentes. Algo bonito para recordar. Que no, mamá, que no me voy a casar y he hecho una mamarracha. Perdona, Pilar, mamarracha, quiero decir que el vestido es precioso, pero que no es mi rollo. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿No te acuerdas de lo preciosa que estaba Pilar? Tan chica, con esa carita de ilusión. Venga, mujer, no te pongas triste. Tú lo que tendrías que hacer es arreglarte con Antonio. Y volver a tu casa. Una mierda. Lo que tendría que hacer es separarse y pedir una orden de alejamiento. Eso es lo que tendría que hacer. No digas estupideces. No, mamá, no las digas tú. Cuando una mujer sale corriendo de su casa antes de que su marido vuelva, igual es para plantearse que estaría mejor sola. ¿No te parece? Una mujer nunca está mejor sola. Tú no sabes qué es eso. Además, ¿qué sabes tú de lo que pasa entre Pilar y Antonio? No, yo sí que lo sé. La que no lo sabe ser es tú. ¿O no te quieres enterar? ¿Por qué no se lo cuentas, Pilar? ¿Por qué no nos lo cuentas? ¿Qué son todas esas caídas de los patios de urgencias? ¿Cuántas veces te has caído por la escalera, Pilar? ¿Qué pasa? ¿Que no miras por dónde vas o qué coño pasa, Pilar? Deja tranquila a tu hermana. Ella sabrá lo que tiene que hacer. Si no vas a ponerte vestido, me lo llevo y se acabó. ¿A qué estás esperando para contárnoslo? ¿Eh? ¿A que sea demasiado tarde? ¿A que ya no te podamos ayudar? Déjala en paz, caray. Nadie te ha pedido tu opinión. Mamá, estoy hablando de que tiene varias tendinitis, desgarros musculares, pérdida de visión de un ojo, que ese hijo de la gran puta le ha desplazado el riñón de una patada. ¡Cállate, Ana! ¡Pilar los brazos! Pero, hija... No me toques, mamá. Acabamos de ver un fragmento de la película Te doy mis ojos. Es una película española. ¿Y te parece, Patricia, que esta película habla de la complicidad familiar? Es muy interesante esta escena, justamente porque lo que nos muestra es que la familia no siempre está dispuesta a ayudar a la víctima, que la familia muchas veces niega el tema de la violencia porque no sabe qué hacer frente a esto. Esto, por un lado, pero en la película se muestra claramente una madre que quiere negar la situación, pero una hermana que no quiere negarla y que justamente quiere que salga a la luz. Y esto también es interesante porque cuando la víctima está en esta situación, 30 personas le pueden hacer ver la realidad y tampoco la quiere ver. Y lo que hace, si los demás presionan demasiado, es aislarse. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque cuando los amigos o los familiares intentan que la víctima haga algo y la presionan demasiado, la víctima termina aislándose y termina de alguna manera favoreciendo la relación con su victimario o con su manipulador porque queda aislada. ¿Y cómo se ayuda entonces en esos casos? La primera ayuda que siempre se da es poder decirle a la persona que comprendés su situación, legitimar su situación, decirle que entendés, sabés que es difícil, sabés que no es tan sencillo y que vas a estar al lado de ella pase lo que pase. No importa si después de todo lo que te cuenta, vuelve a la relación porque esto es en general lo que siempre teme la víctima. Vuelve a la relación y entonces dice ahora nadie me va a ayudar después de todo lo que dije, se van a cansar. Entonces es explicarle que no nos vamos a cansar, que la queremos y que ahí vamos a estar cada vez que nos necesite, que siempre puede contar con nosotros pase lo que pase. Esta es la manera, pero creo que fundamentalmente es acompañar y no presionar. Esta película muestra, es muy interesante, es una película que ha sido usada como elemento de divulgación en España porque si vos te das cuenta, es una película que hace bastante hincapié en la violencia emocional y en el maltrato psicológico, mucho más que en la violencia física. Si bien esa escena tiene que ver con la violencia física. ¿Estamos hablando entonces de amores tóxicos? Estamos hablando de amores tóxicos. Podríamos definir un poco más qué es un amor tóxico porque no siempre tiene que ver con la violencia física, sino las personas pueden suponer que esto se asocia a la violencia de género o a la mujer golpeada. El amor tóxico es un amor que te enferma, que te mata y el buen amor nunca te enferma ni te mata, ni te humilla, ni te somete. El buen amor, en realidad cuando hablamos de amores tóxicos, estamos hablando casi de un eufemismo porque el mal amor no existe. El amor es amor, el mal amor es desamor, es desprecio, es indiferencia, es otra cosa, obsesión, otras cosas que confundimos con amor. Hablamos de eso. ¿Te parece que pasemos a un segundo fragmento de la película? ¿Cómo no? Le pides un crédito sin intereses al padre, te traes a la hermana a trabajar de balde, como Dios. Ahora si me hago hoy un chalet de puta madre. Y luego el Andrés Andrés dice que cuando usted termina de que vayamos cuando queramos, no te jode. El pequeño título de propiedad tendríamos que tener. Porque el crédito de mi padre, ¿dónde sale? De la tienda, de la tienda y de las horas que me paso allí, como un reloj. Sin ver un dolor. Bueno, si ha sueldo de Perón, que no sube ni a hostias. Luego la Susana, preocupada por si le falta una planta, que no puede ver el olivar. Tejo de Perón a Antoñito, Antoñito, ese que pone la teja, Antoñito pone ladrillo. ¿Qué piensas? Como que nada, cojones, ¿qué estás pensando? Nada. Que no me mientas, Pilar, coño, ¿qué estás pensando? Que soy un mierda porque no lo veo peor que a mi hermano, ¿no? No. ¿Cómo que no? Que qué estás pensando, Pilar, no me mientas. Que no pienso nada, Antoñito, de verdad. Cuando me dices lo que estás pensando, no nos movemos de quinto de la puta noche. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por lo que estás pensando? Que tienes razón, Antoñito. Que tengo razón, soy un mierda. No, que deberían pagarte más. Ah, que gano poco. Ah, la historia es que gano poco ahora. Gano poco. Yo no he dicho eso. No, no lo has dicho, pero lo piensas, que soy un gilipollas. ¿Es eso? No, no es eso, Antoñito. Bueno, pues entonces, ¿qué coño piensas? Que no importa. ¿Cómo que me importa? No importa lo que digo. No te importa nada lo que estoy diciendo. Quédate la boca tú. Que no digas lo que te interesa. ¡Que diga esa puta! ¡Que me cago en Dios! ¡Antoñito! Seguimos viendo fragmentos de la película Te doy mis ojos, una película española en la que se tratan diversos temas, la dependencia afectiva y en este fragmento en concreto el problema de la comunicación. Quería preguntarte, Patricia, ¿la violencia verbal da siempre paso a la violencia física? No necesariamente, pero tenemos que recordar que la violencia es violencia económica, verbal, moral, es violencia. Que muchas veces puede escalar a la violencia física, pero la violencia emocional tiene un riesgo enorme y es que puede durar mucho tiempo, años, muchos años, porque es muy sutil. Las personas no se dan cuenta, quedan confundidas, paralizadas frente a la violencia emocional, no se dan cuenta si realmente son víctimas de violencia, entonces se quedan atrapadas y no pueden salir. La violencia física es contundente, no hay dudas, y uno va a la comisaría y la denuncia, y todos te ven con un moretón en el ojo. Pero la descalificación, el desprecio, como vamos a ver aquí en esta escena, hay ciertas situaciones de desconfirmación que, ahora vamos a explicar qué es, que te dejan atrapada en una situación de amenaza y de terror de la que no podés salir fácilmente. ¿Y en qué momento una persona que sufre violencia emocional es consciente de eso? ¿A quién debe recurrir? Es buena pregunta, porque la verdad es que tardan mucho tiempo en ser conscientes de que hay violencia emocional, porque en general lo que suele ocurrir en las parejas es que cuando hay violencia emocional hay descalificación, hay silencio, hay indiferencia, hay miradas de odio o de desprecio, hay amenazas veladas muy sutiles, hay tonos de voz. Entonces es difícil contarlo, porque cuando uno lo cuenta sin el contexto, el que lo escucha dice bueno, no es para tanto, sos muy susceptible, me parece que estás vulnerable. Entonces la persona que vive esa situación, incluso fomentada por el violento, lo que siente es que está loca, es que realmente es una paranoica, que bueno, que sí, que tal vez se persigue y se confunde, porque muchas veces está en una relación con un manipulador y el manipulador sabe muy bien manejar este registro. ¿Y cómo se sale de esa violencia emocional? Lo primero es reconocerla y legitimarla y darse cuenta que eso es violencia. pasa mucho tiempo hasta que las personas se dan cuenta que eso es violencia. En general, los que lo denuncian son los hijos, muchas veces que dicen mamá o papá, quien sea el que esté sufriendo esta situación, no aguanto más y si esto sigue yo me voy de casa. Y por otro lado, las personas a lo que llegan es a estallar con el cuerpo. Como con la cabeza están confundidas, lo que pasa es que su cuerpo es el que no resiste y empiezan a enfermar. Todas las enfermedades que son consecuencia del estrés crónico o bien se deprimen porque finalmente el estrés crónico va llevando a un trastorno de ansiedad y finalmente a la depresión. Es ahí cuando consultan, recién en ese momento y tal vez han pasado 10, 15 o 20 años de esa situación de violencia. ¿En los consultorios han aumentado las consultas de este tipo? Afortunadamente, sí. Y uno piensa ¿por qué decís afortunadamente? porque en realidad esto siempre existió. Lo que creo es que ahora tiene una gran divulgación y todo esto que hacemos ayuda a que las personas puedan pedir ayuda justamente. Porque antes esto se naturalizaba. Se suponía que el amor era esto, era abnegación, era sacrificio, había que tolerar un montón de cosas y no estaba claro cuál era el límite de la tolerancia en una relación. Ahora, con la divulgación, las personas van teniendo claro que hay cosas que no tienen que ver con el buen amor y que no hay por qué tolerar. Entonces, sí, por supuesto que aún y también hubo mucha difusión incluso en programas podríamos decir como mucho más marquetineros de consumo masivo donde tal vez hay un terapeuta de pareja. Siempre hay un terapeuta en los programas, en los unitarios o en las comedias y esto también hizo que muchos pacientes perdieran el miedo a hacer una consulta de pareja. ¿Se da en todo tipo de relación o en las relaciones estables se da más? Las relaciones estables diríamos que son el caldo de cultivo para que esto a largo plazo se empiece a naturalizar como un modo de comunicación violento. Lo que vemos en las relaciones más cortas es que lo que hay es otro tipo de violencia que es la violencia del desamor, la violencia, por ejemplo, una situación que se da hoy muy a menudo entre la gente más joven. ¿Conoces a alguien a través de una red social? ¿Tienen una relación un mes, dos meses, tres meses? Una relación intensa, intensa, han estado juntos y de golpe el otro desaparece. Desaparece, o sea, te bloqueó del WhatsApp, te sacó de Facebook, te bloqueó de las redes, no sabes más de él o de ella. Esta es una forma de violencia porque la persona se queda con la incógnita de qué pasó, qué hice, qué dije, qué es lo que estuvo mal. O sea, que el otro no, esto los jóvenes lo llaman ghosting, que viene de ghost, de fantasma, desaparecer como un fantasma. Esta es una forma de violencia porque es no poder dar la cara para el final, para poder decirle a alguien, bueno, no te elijo o esta relación no me viene bien por tal o cual cosa. Estas cosas son muy sutiles pero también son una forma de violencia. Sí, los jóvenes actualmente dicen cortamos por WhatsApp. Cortamos por WhatsApp pero esto con buena suerte, a veces ni siquiera, a veces es te bloqueé. O como dicen ahora los chicos, te clave el visto. ¿Qué quiere decir te clave el visto? Te mando un mensaje, están los dos tuildes azules, quiere decir que lo leíste y no me contestás. Y no sé por qué no me contestás. Es desesperante. Es la sensación de que algo está mal y no sé qué fue. Esto tiene mucho que ver con la violencia emocional porque la violencia emocional lo que te deja es en un estado de confusión. La pregunta es ¿qué habré hecho mal? ¿Y a qué responde la violencia emocional? Es una pregunta interesante y tiene muchas aristas y muchas respuestas. Pero lo que podemos decir es que la persona que sufre violencia o que se queda atrapada en una red de maltrato psicológico es alguien vulnerable. No cualquiera se queda en una situación donde la desprecian o lo desprecian o lo maltratan o aparecen y desaparecen. Esto te puede pasar sorpresivamente con alguien que no conoces pero cuando empezás a estar en la relación y ves que eso pasa una persona que no es vulnerable se va. Aunque sea con frustración o con tristeza pero se va. Hay personas que se quedan que insisten porque lo que suponen es que ellas están haciendo algo mal. Perdón que hablen femenino no quiere decir que a los hombres no les pase pero tengo más pacientes mujeres entonces la casística es femenina. Entonces lo que ellas se preguntan es ¿algo debo estar haciendo mal? ¿Entonces voy a tratar de hacerlo mejor? Voy a tratar de hacer más esfuerzos en esta relación para que funcione. ¿Podemos hablar de autoestima en este caso? Podemos hablar de autoestima pero hay algo curioso Mariana las personas que son dependientes afectivas tienen un buen autoconcepto y una mala autoestima. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos les preguntás ¿cómo te ves a vos misma? La descripción que se dan es muy buena. En general te dicen soy una persona inteligente exitosa soy una persona linda agradable lo que te dicen es bueno y cuando yo les pregunto ¿y por qué eso no alcanza para que te sientas merecedora del amor? ¿Por qué no te sentís valiosa? Me miran y ponen esta cara como diciendo no lo sé no lo sé es como que ahí hay un hueco hay como una ruptura y lo que vemos te adelanto una respuesta de lo que vamos a desarrollar después en los seminarios es que en general los dependientes afectivos han sido niños sería muy vago decir que vienen de hogares disfuncionales dentro de la disfuncionalidad del hogar primario han sido hijos parentalizados o sea hijos que tuvieron que ocupar el lugar de sus padres que tuvieron padres que por algún motivo no los pudieron cuidar la cuestión es que en esa familia el niño tuvo que ocupar un lugar de adulto para el que no estaba preparado y si un niño tiene que ser adulto le pasan dos cosas por un lado asume un rol para el que no está preparado y se estresa los niños tienen estrés tienen estrés crónico y se enferman por estrés se sobreadapta a un rol para el que no estaba preparado pero por otro lado queda huérfano porque queda sin papás es él el padre de sus padres de ahí a que salga a la vida esa mujer o ese hombre a rescatar necesitados hay un paso o sea sale como el salvador o la salvadora de personas conflictivas y por qué justamente por esta desvalorización o esta pobre autoestima porque necesito ser necesaria para alguien creo que si no soy necesaria para alguien nadie va a estar conmigo entonces busco gente necesitada dañada conflictiva le doy lo que necesita y creo que por eso compré su amor es una búsqueda inconsciente supongo es una búsqueda inconsciente algunas cosas son conscientes después dentro de la relación pero muchas de ellas no lo son por ejemplo una mujer puede decir conocí a un hombre que estaba sin trabajo lo mantengo hace no sé dos años protesto por eso me quejo porque no trabaja porque es un vago porque yo mantengo la casa mantengo todo y él no hace nada y encima me desprecia y encima me maltrata y uno diría pero ¿por qué se queda en esa situación? ¿es pasoquista? no por un lado tiene una gran tolerancia al dolor emocional por otro lado cree que esta situación va a cambiar pero por otro lado es una mujer desesperada emocionalmente por amor con una carencia tremenda que de esa forma también se asegura que el otro va a estar con ella y cuando el otro empieza a mejorar imaginemos que ese hombre consigue trabajo y le va bien una parte de ella se pone feliz pero la otra parte se asusta empieza a pensar ahora se va a ir ahora entonces ya no me necesita y no va a estar conmigo ¿pero cómo Patricia ella se deprime cuando él empieza a mejorar? en un punto sí porque se empieza a sentir cada vez más insegura al pensar que entonces ya no la van a necesitar el problema de la codependencia tiene mucho que ver con el control cuando una codependiente o un codependiente insisto en esto porque si no parece que habláramos solo de mujeres y esto pasa con mujeres o con hombres o sea la dependencia afectiva alcanza a unos y a otros por igual si no no existiría el tango y el tango habla del sufrimiento de los hombres pero lo que decimos siempre es que el codependiente necesita controlar la relación y al otro y no olvidemos que en general se une a alguien muy dañado o muy dañada entonces cuando esa persona ya no está tan dañada lo que siente es bueno ya está entonces ahora si no me necesita y ya está bien va a amar a otro ¿por qué se va a quedar conmigo si yo no soy valiosa? yo solamente tenía valor en tanto el otro estaba mal pero esto no es necesariamente así se puede hacer una terapia de pareja por supuesto lo que pasa es que esta es la sensación con la que llegan que es de muchísimo dolor y mucho miedo y a veces ni siquiera llegan porque cuando se da esa situación que uno de los dos empieza a mejorar a veces inconscientemente boicoteas el proceso de mejora del otro por ejemplo decíamos el alcohólico el jugador la persona que no tiene trabajo te quejas toda la vida de esta situación pero cuando eso empieza a mejorar y te asustas a veces inconscientemente empezás a boicotear y decís ¿pero qué pasa? esta mujer de golpe le dice vamos a cenar tomate una copita de vino que no te hace mal ¿qué es esto? es raro ¿no? entonces estas son las cosas que después empezamos a ver en el proceso terapéutico ¿por qué el codependiente necesita ser tan necesario para otro? ¿y por qué se asusta cuando no lo es? lo importante Patricia es que el codependiente puede salir de esa situación esto es fundamental Mariana lo que decís creo que siempre llevamos una cuota de esperanza porque aparte lo vemos todo el tiempo siempre decimos que la infancia no es un destino que haber tenido una determinada infancia genera una vulnerabilidad en las personas pero esa vulnerabilidad es un camino una tendencia hacia un estilo de relación pero no es una fatalidad no quiere decir que esto va a ser necesariamente así porque puede haber muchas cosas en el camino que vayan torciendo ese destino que tampoco es un destino y por otro lado porque el trabajo terapéutico el trabajo espiritual el trabajo personal todo lo que va ocurriendo en la vida de una persona puede hacer que esto se modifique entonces es muy importante entender que las dependencias afectivas tienen recuperación nos gusta siempre hablar de recuperación y no de cura y uno podría decir ¿por qué no de cura? hablamos como en las adicciones de recuperación porque si alguien piensa estoy curada es como que tuviera un certificado de inmunidad y tal vez vuelva a recaer sobre los mismos patrones la recuperación es como si dijeras a ver estoy siempre un poquito alerta porque tengo esta tendencia a caer en ese lugar de hacerme cargo de todo ser complaciente no poner límites no decir nunca que no toda una serie de características del codependiente que hay que ir trabajando una a una ¿la persona codependiente pasa de una relación de codependencia a otra? la persona codependiente puede pasar de una relación tóxica o codependiente a otra y esto es importante Mariana porque si no muchas veces uno supone que la recuperación es terminar con esa relación y no necesariamente primero porque tal vez no hay que terminar con esa relación y segundo porque si no mejoramos el patrón vincular la próxima va a ser igual o peor entonces lo importante es entender cuál es el patrón vincular que lleva a que una persona siempre sufra en sus relaciones siempre decimos que el amor es lo mejor que nos puede pasar en la vida y lo necesitamos pero también el mal amor es lo peor que te puede pasar en la vida te puede enfermar y te puede matar me imagino que habrá gente que llega a un médico clínico con alguna patología como el estrés y que de ahí es derivada al psicólogo o es al revés las personas llegan muchas veces a los consultorios médicos porque tienen un problema gastrointestinal porque tienen un problema cardiovascular o van tal vez al psiquiatra porque están deprimidos pero lo más común es que lleguen por el circuito médico y sean derivados al psicólogo cuando tienen una situación de estrés crónico porque no pueden ligar su problema gastrointestinal a lo que les está pasando en su pareja creen que no tiene nada que ver o no creen que su hipotiroidismo o una enfermedad autoinmune tenga que ver con ese estrés crónico que se deriva de esa relación tóxica de tantos años por eso nosotros en el trabajo de la psico-neuro-inmuno-endocrinología hacemos un trabajo interdisciplinario y hablamos todos los especialistas un lenguaje común entonces es muy común que yo derive a una paciente depresiva al endocrinólogo porque me parece que es una depresión que podría tener que ver con otro problema con un problema hormonal y es muy común también que un cardiólogo me derive un paciente que tiene un trastorno de ansiedad o de pánico entendiendo que la cosa va por otro lado realmente interesante el tema si te parece Patricia pasamos al tercer fragmento de la película y lo comentamos bien no te he pedido perdón ¿qué quieres que haga? nada no quiero nada ¿qué hago? ¿me arrastro? ¿me pongo de rodillas? ¿qué coño hago? me da igual lo que hagas o lo que digas Antonio no me importa ya te he dicho que lo siento canija pero si de esto no vuelve a pasar nada yo no te creo Antonio ni te creo ni te quiero no digas eso canija si quieres me callo pero es la verdad no te quiero y no te voy a querer nunca más ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿mejarme? si me dejas me quito la vida Pilar haz lo que quieras me da lo mismo si me dejas me mato ¿me oyes? si te vas me quito la vida que me dejes tranquila Antonio si te vas me quito la vida Pilar ¿me oyes? Pilar mírame Pilar Pilar mírame mírame me mato Pilar me quito la vida si tú te vas me quito la vida me da igual me da igual me da igual y en este caso Patricia creo que estamos hablando de manipulación o me equivoco no no te equivocas Mariana efectivamente hablamos de manipulación y la manipulación manipulación es una palabra confusa porque uno podría decir todos somos manipuladores en un punto sí todos manipulamos en algún aspecto algo de nuestros vínculos algunas veces lo hacemos con muy buena intención queremos ejercer una buena influencia sobre alguien pero en este caso estamos hablando de una manipulación bastante tóxica hasta podríamos arriesgar psicopática y que muchas veces se ejerce a través del terror de la culpa de la amenaza en este caso podría ser de la culpa mira que me mato mira que te mato son todas formas diferentes mira que te hago un escrache te incendio en las redes sociales hay muchas maneras de poder ejercer la manipulación básicamente podríamos pensar que manipulación es todo aquello que va coartando tu libertad y que va coartando tu libertad agreguemos algo más sin que te des cuenta ¿y es una llamada de atención o es real que la persona no puede vivir sin la otra y que se va a matar? probablemente no se vaya a matar en la manipulación hay mucho de actuación hay de actuación porque el manipulador o la manipuladora saben lo que están haciendo saben perfectamente que el otro va a volver al casilleo anterior si pensamos en un juego vuelve tres pasos atrás y recula frente a esto pero de todos modos creo que más allá de si el otro va a cometer el acto que está enunciando el terror es lo importante porque la manipulación se ejerce con el miedo no hace falta hacer nada más que enunciar que voy a hacer algo la amenaza velada es la peor a veces podría ni siquiera enunciarse a veces es solo una mirada a veces hay una mirada que es amenazante y la otra persona dejó de hacer algo esto es lo que podría pasar con un adolescente que está de novia se pone una pollerita corta y su novio le mira la pollera y la mira como diciéndole te vas a poner eso no sales más conmigo y te dejo solamente esa mirada bastó para que ella vaya a cambiarse entonces ¿qué pasó ahí? hay un pequeño acto de manipulación que mañana puede ser muy grave y lo digo porque son las situaciones que a veces terminan trágicamente en los noviajos adolescentes entonces tenemos que pensar que es todo aquello que va coartando tu libertad y a veces sin que te des cuenta pero también tenemos la ilusión de salir de esas relaciones adictivas sí, pero eso no es una ilusión eso es una verdad digamos eso es una esperanza es un proyecto es un trabajo no es algo ilusorio es algo que puede ocurrir la ilusión estamos hablando ya más de una distorsión estamos hablando de algo que no es real que no va a ocurrir me ilusiono con una pareja donde no hay una pareja salí dos veces con alguien y creo que estoy en pareja eso es una ilusión la verdad es que no hay nada solamente hay un vínculo que duró dos citas con una persona que nos gustamos y lo pasamos lindo pero yo creo que estoy en pareja y creo que estoy en pareja y que tengo derecho a reclamarle al otro un montón de cosas y terminamos esa relación porque el otro a la tercera cita me dijo que no me ve más y yo me siento defraudada y estafada como si hubiera estado casada 15 años Patricia ha sido un gusto tenerte con nosotros bienvenida nuevamente a San Juan para mí es un gusto estar otra vez en esta provincia hermosa y estar otra vez con ustedes es un placer y a ustedes los esperamos en un nuevo programa de Red Vital con temas tan actuales e importantes como los que hemos tenido hoy y a los que nos vemos y a los que nos vemos